Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Y Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Bendito, alabado sea Señor Jesús, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por todos los beneficios que nos has concedido. Gracias Jesús por el don de la vida. Gracias Jesús por la familia, por los amigos. Gracias, oh buen Jesús, porque contigo todo lo podemos hacer. Gracias Jesús por venir a habitar en nuestra vida. Con tu presencia tenemos la certeza de que podemos seguir luchando, de que podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Gracias Jesús. Gracias Jesús por la presencia de María Santísima. Gracias por la Madre de Guadalupe. Tú la has enviado a nuestras tierras de América para darnos la certeza de que podemos encontrar alivio y fortaleza en María Santísima. No estamos solos. Has puesto esta buena madre para que con ella podamos tener la fortaleza y la seguridad de hacer las cosas bien. Tú te revelaste en ella, tú te revelaste en ella, tú te revelaste en ella los sencillos. A este indio llamado Juan Diego. Y aunque tuvo dificultades para que creyeran en esta presencia, tú hiciste que se entendiera y se comprendiera tu amor entre nosotros. Por eso, Señor, al mirar hoy a María, a la Madre de Guadalupe, concédenos alegría para el caminar. Ella fue motivo de alegría para Juan Diego, para todos los que estaban a su alrededor. Hoy María es motivo de alegría para nosotros. Llévate, Señor, nuestras tristezas y debilidades y danos la alegría de permanecer adheridos a ti. Hoy, Señor, mirando a María, la Madre de Guadalupe, quita nuestros miedos. Ella quitó los miedos de San Juan Diego. Señor, no temas, estoy aquí que soy tu Madre. Hoy ella puede quitar nuestros miedos. Señor, ven y quita ese miedo. Ven y quita esa inseguridad y transfórmala en alegría. Transformala, Señor, en la seguridad de que podemos hacer todo rectamente y con esperanza. Y María Santísima, esta Madre de Guadalupe, hoy nos permite estar llenos del Espíritu Santo. Hoy nos permite estar ungidos para poder ser asertivos en la misión que nos has confiado. Señor, permítenos, Jesús, recibir este don del Espíritu Santo para que con Él nuestra vida sea una ofrenda agradable a ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Acompáñanos, Virgencita María. Acompáñanos, Madrecita, en nuestro caminar. Acompáñanos, Madre de Guadalupe, cuando ya no podamos más. Tu presencia, Virgen, es causa de alegría. Tu presencia, Virgencita, nos da ánimo para llegar al corazón de Jesús. Hoy digamos, soy todo tuyo, María. Y siendo todo tuyo, María, quiero llegar al corazón amantísimo de Jesús. Visítanos con tu gracia. Visítanos con tu consuelo. Para poder siempre encontrar la paz en medio de nuestras tormentas. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!